Ah, que tú también estás cansado de abrir cajas de Counter Strike y llevarte esos ñordos azules que no cuestan ni 3 céntimos No te preocupes compañero porque hoy te traigo la mejor noticia que te puedan dar Tenéis en la descripción de este vídeo Skin Club donde desde ese link te van a dar hasta un 25% de bonus en el primer depósito Consigue skins increíbles u gradealas por las skins de tus sueños y mándatelas de un solo clic Skin Club Skin geniales para todos War Boys, bienvenidos a un nuevo vídeo de 10.io y hoy traigo sorpresa porque a pesar de que lo habéis estado pidiendo durante muchísimo tiempo No sé por qué he tardado tanto en traer este tanque Probablemente sea uno de los tanques más complicados de manejar dentro de 10.io Pero es que además, mira el nombre ya dice mucho, es que no os quiero spoilear nada Vamos a disfrutarlo, tengo muchos niveles que subirme así que M5M6 M4784784784747474 Ahí está, esa es la build y diréis ¿Y qué vas a hacer con…? ¡Supoker! ¡Eh! ¡Eh amigo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Te lo juro! ¡Eh! ¡Somos amigos! ¡Que somos amigos! ¡Que soy tu padre! ¡Soy tu padre! ¡Para! ¡Para! Es que me tendría que haber puesto que soy póker Porque me llamo ahora mismo Auto5 Entonces el tío ese verá a Auto5 y dirá Este gilipollas me lo vuelo yo Sin embargo no sabe que está matando al real Luego grababa un montón de gente en los comentarios que dirá Ese era yo Chicos, estoy grabando el día 2 por la mañana Eso de la 1 menos cuarto hora española Más que nada para aquel que sea ese Pues sepa quién soy Que cada día hay más póker aquí en las lobbies Pero yo creo que nos interesa esto mucho Así que si nos importa vamos a darle caña a esto Hola a menudo Vaya traca me ha pegado Cámara rápida No póker es que nos gusta ver el gameplay entero Ya, dímelo un día cuando suba el gameplay entero Que nunca lo he subido, vale Este hace matemáticas, eh Ese estaba haciendo matemáticas Se lo estaba pasando muy chido ¡Eh! ¿Me lo puedo volar? ¿Podría volármelo? ¡Eh! ¡Madrid! ¿Cuánta vida tiene? No lo pillo No lo pillo Mi tanque es una vaina ¡Hola! Ah, es de tanque ¡Ojo! Lo matan, eh ¿Lo matan? Lo han matado 32.000, el 120... Madre mía de mi vida, tú Chicos, acaban de matar al Fallen en mi cara O sea, estaba a punto de matarlo Matarlo habría sido algo epiquísimo Porque nunca lo he conseguido Estoy muerto Vale, de momento pasa de mí Mira, el Colombia es el que nos ha matado antes La gracia de esto es que ahora mismo A medida que vaya subiendo niveles Voy a subir distintas habilidades Y eso a mí me hace bastante feliz Nah, no puedo, no puedo contra ti Somos amigos Madre... Madre mía, cómo me acabo de poner la carita Madre mía de mi vida Cómo me acabo de poner la carita Hay que sumar puntos rápido Llegar a level 30 Enseñaros auto 3 Y luego auto 5 Eh, cuidado Eh, cuidado Me la voy a llevar yo, eh Voy a hacer lo posible Para llevarme yo esta ¡Ojo! ¡Vamos! Niveles, eh Level 30 De la nada ¡Apa! 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 ¡Qué fumada de bala, chico! ¡Ojo! Hemos matado a alguien Level 37 Ahora mismo sí que soy un maldito huargo, eh Puedo hacerme el auto 5 También os aviso con tiempo Que probablemente en el momento que me lo haga Estoy muerto Y diréis, ¿por qué? Ah, no No me puedo hacer todavía el auto 5 Lo estoy metiendo Lo estoy metiendo Pollo JR ¿Pollo? Sí, sí, sí Está muerto Está muerto el pollo Vamos ¡Hala! Y se lo lleva el otro Bueno, vaya engaño ¿Cómo he matado yo a ese tío? Hombre, pillar a este así desprevenido Podría estar muy guapo, ¿eh? ¡Uf! ¿Cómo aguanta? ¡Ojo! Monchiman Mad no sé qué El otro Y el de más allá ¡Fag! ¡Ay, fag! Que Si ya saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Pues este está viniendo a por mí, ¿verdad? Bueno, pues nada Estoy muerto Estoy muerto, ¿eh? Estoy muertísimo, tío Se han puesto de acuerdo, tío ¡Qué asco! A ver Entonces me lo he hecho mal Hay que ir por el otro lado 5, 6, 8 Madre mía, tío ¿Ya? Esquiva ¡Uuuh! Vale, tenemos que pillar este Este es el flanwar Voy a un toque Voy a un toque Es que Aparecer y palmar, tío Es una de las peores cosas Que puedan pasar en este juego Lo juro Es horrible, tío Es horrible Porque todos los niveles Que habías sumado En la partida previa Es como que te los van quitando Y dicen ¿Para qué los quieres, no? ¿Para qué? Si puedes volver a empezar Es tan sad Es tan sad Ojo, Jordi NP Jordi, NP 4, 5, 8 Vale Bueno, Jordi Jordi Bueno, cuidado con los francazos Que hay por aquí Maravillamos todo esto Todo esto Ojo Ojo, Darem Darem Sí, yo me voy a ir a por él ¡Vamos, Darem! Ojo el otro Este lleva mucha vida Está muerto también como una flor Eh, chicos Autotrends De verdad O sea, ¿estáis preparados? Preparados para el momento Para el gran momento Que todo el mundo estaba esperando Yo es que no me atrevo Es que no me atrevo Es que sé lo que se viene Se viene la estampada a la muerte A ver, vamos a intentarnos Quitar a Jefferson O a bordo A uno de ellos Para tener un poquito de libertad Auto 3 Ya está Esto es el tanque Es automático Dispara solo ¡Oh! He matado a su poker Ojo, no he sido yo, eh Ha sido el auto Lo estoy reventando Estoy muerto otra vez Va, como esquivo Increíble Va, 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 va Estoy fumando Me entra el hipo del borracho Es que no puedo más No puedo más Mira, este tanque, tío Os lo prometo No puedes elegir Sub To Somos Ojo que te van Esto me pasa por no ser sub de poker Claro Es lo que hay Level 34 Pero es que al level 45 Consigues este muerto Vaina, 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 vaina Es que el auto 5 O sea, de verdad Es un error Es un error grabar esto ahora mismo Sub tu asmos Eso le pasa por no sub tu poker Cerdo Vamos, vamos Ojonazo Va, buenísima 22 niveles A ver, tampoco son la pera, ¿no? ¿Dónde estás? Oh, te vi bordo Bordo, 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 bordo Bordo muerto Bordo muerto nuestro Y ya me puedo mejorar al auto 3, tío Pero es que, o sea Tan difícil luego llegar al 45 Con este tan gay Es que estoy por llegar al 45 yo Y ya luego meditarlo Vamos, puntos Claro Ojo Que viene por aquí arriba ¿Hola? ¿Quién dispara? Ah, eres tú Te lo estás pasando muy bien Matando pequeños ¿Os habéis dado cuenta al detalle? De que he matado al Al grande Y me he olvidado del pequeñito, tío Cloud Cloud Vale, bueno Soy level 36, tío O sea, estoy a nada Eso sí También te digo que igual que estoy a nada Me como un francazo y me voy al suelo Porque esto es así Este juego es así Esto funciona así Puedes estar haciendo la partida de tu vida Y luego irte al suelo instantáneo Ojo el pro Ojo el pro Lo tenemos, eh Le hemos hecho pop al primero Vamos No sé quién se la llevó Hemos matado al killer pro Nosotros 44 No nos queda nada Ojo auto Ojo auto Vamos Suma niveles Suma puntos Vamos auto 3 Tú puedes, hermano Oh Auto 5 Bueno Esto sí que es guapo Madre mía ¿Cómo os he jugado con esto? Estoy flipando ahora mismo Hombre, me he dado cuenta que tú le das a la, eh Y es como que apunta, ¿no? Claro Vamos ahí Demuestraré Lo que hace el auto A ver No entiendo No entiendo cómo funciona, eh Os lo juro No, es que no quiera Es que no lo entiendo Tal cual Eso sí Él va matando, eh Os dais cuenta que él va haciendo sus kills Sus pinitos Sus jolgorios Pero Da igual Es una mierda de tanque No me puedo defender de nadie Me estoy yendo a zona de azules No ¿Puedes seguir abriendo? Ala Ala, vaya bomboncio Vamos Mira a ese, mira a ese Claro Tú vales para los pequeños Fin Uy Madre Madre Ala, ala Ala, ala Paren, 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 paren Eh, eh Pausa Pausa, por favor Stop ¿Cómo se paran el juego? No puedo parar Voy a un toque Estoy muerto, nada Estoy muerto Estamos en el top Me debería conformar Bueno Me alegro, ¿no? De estar aquí Pero ya está Se acabó Es que no vale para nada este tanque No vale para nada este tanque Ah, en algún momento alguien me tiene que matar Está claro Regenera la vida ya, por favor Me están viniendo de arriba Hola 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 Cálmense, putos Vale Regenero Vamos Vamos que aún no estamos en el pozo Ojo Otro que palma Otro que palma ¿Cuántos llevo? No sé, pero estoy flipando Hombre, los pequeños cuentan Como uno grande A mí no me engañéis Sí, 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 sí Y tanto Vamos Oh, mi niño Cambiamos el objetivo Qué buena, chaval Qué buena, chaval Con la E cambias el objetivo Es lo único que sé Pero es como un tanque pocho Tanque pochoncio Pocho tanque Tiene millones de nombres, ¿no? Todo lo que sea denigrante Pues le vale A ver el pro Cambiamos objetivo Ojo al objetivo Vale Cambiamos otra vez el objetivo Al de arriba, al de arriba Porque es para la izquierda Vamos Vamos, guargo Vamos, guargo Lo tienes, ¿eh? Lo tienes hecho No se entera Levantó las balas a él Es una locura Dios, qué guapo Vamos Pero dispara bien Madre mía Vaya auto pocho, tío Pero falla todo, ¿eh? Muy feo por su parte Claro que luego Contra los pequeños no falla nada Pero ¿Para qué sirve matar a los pequeños? Mirad el pequeñico Tiki, 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 tiki Aquí, parado Hombre Que si me quedo parado Es otra posibilidad Voy a matar a gente estando parado Otro De hecho Me voy Me salgo de la venta Ahora vuelvo Quiero a dispararme Hoy que voy a matar a otro Sin moverme ¿En serio? Vamos, guargo Mira cómo lo has puesto No se lo espera ¡Dios! ¡Vamos! Es que no tienes que hacer nada Absolutamente nada Venga Velocidad de movimiento llevo bastante No la que me gustaría Vale, esas balas están yendo al líder Esas balas están yendo al líder Me gustaría pensar que sí Hostia Vale, vale, vale Vale, 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 vale Me gusta Me gusta lo que veo Esta también tiene vida Pero yo voy a por él ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, auto! ¡Vamos, auto! ¡Dime que sí! ¡Es tuyo! Tiene que estar muerto Ah, que es que Deja disparar a veces ¿Se ha matado solo Paco? Ostras, Pedrín ¿Dónde estamos? ¿Cómo me lo estoy gozando? ¡Apa! ¿Cómo escribo balas? ¿Vamos? ¿Qué queda ahí arriba? ¿Por qué vas a poner algo de ahí arriba? Es una locura, ¿eh? ¡Ole! ¡Cabezazo! ¡Bien, que no está mal el tanque, eh! ¡Compañeros! Último intento del autotank He intentado muchas cosas en esta partida Ninguna ha salido bien Matemáticas Matemáticas Arriba, arriba siempre Vamos Buenísimo Ojo Marco Un... Un tortazo Ojo de best Matemáticas Siempre, always, bro Hay que saber dónde vas ¡Bah! Bastísima Pues nada Vamos a pillarnos el flanguar Que dispararé para todos los lados Subiré antes de nivel La verdad es que como idea Está bastante guapa, ¿no? Vamos Que necesito el level 30 Vamos, 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 vamos ¡Ojo! Ahí está Auto 3 ¿Y arriba qué pasa? Hemos matado a bro ¿What? A ver, el tanque está entre divertido Y me cago en mi prima Vamos, bro Vamos Bueno, lo que viene ¿Pero qué es esto? Pretenden que... ¿Cómo quieren que esquive esto? ¡Hala! ¡Hala! ¡Eh! ¡Eh! ¿A quién hemos matado? ¡Ojo! ¡36.000! ¡Top! Voy a por el líder Nah, es un suelo directo Es que el líder me revienta El líder hace conmigo lo que se le antoje ahora mismo Cuidado, Daniel ¡Opa! ¿Cómo ha pillado Daniel? ¡Vamos! ¡Vamos! Lo estoy reventando Lo estoy reventando Y como le queda poquito Bueno, este me lo voy a llevar yo ¿Vale? Estoy muy tranquilo Sosegado Porque dispara para arriba ¿Pero qué te pasa? O sea, que no será tan auto, ¿no? No será tan auto como dicen que es No será tan auto como dicen que es Cuando lo puedes manejar ¿Veis cómo dispara? ¿Veis cómo sigue el ratón? ¿Y esto? Este es auto Completamente Me está humillando, tío Bah Madre mía Vale, ponemos ¡Aaah! El auto ¡Hola, boys! Espero que os haya encantado No vuelvo a este juego a tocar El auto 5 A no ser de que este vídeo pase los 25.000 me gusta Que entonces os prometo Que traeré un vídeo ganando Y quedando primero con el auto 5 Ahí está suelto Por cierto, si sois nuevos en el canal Recordaros que os podéis suscribir completamente gratis Estamos cerca de la recta de los 2 millones ¡Viva España! Y nos vemos en el siguiente vídeo Y ya está Skin clave en la descripción ¡Adiós! ¡Por favor! ¡¿Tienes con sealed cuánta 안녕! ¡Puensa! ¡In el último! ¡Puensa! ¡Adiós! ¡Suscríbete!